hola buenas aquí queréis bienvenidos a gran cross y bienvenidos al aviso de mantenimiento que tendremos para esta semana estoy descuadrado semana de descanso no hay más que comentar semana de descanso en principio el ban sigue durando hablando de la versión japonesa sigue durando dos semanas más porque van debería irse esta semana en la versión japonesa pero creo que dura una semana más porque el banner el tema de ese banner dura cinco semanas en vez de cuatro entonces qué es lo que debería pasar esta semana como sabéis la semana pasada en la versión global recibimos a cristal en la jp fue la semana anterior la semana pasada en jp tuvimos semana de descanso que nos cae a nosotros para esta semana no debería debería esta semana es decir este miércoles en la versión japonesa deberíamos recibir un nuevo personaje un nuevo banner no sé si step up no sé si ragnarok deberíamos recibirlo esta semana de momento no hay ninguna noticia al respecto vale simplemente no lo sabemos pero bueno vamos a echarle un vistacito a lo que es el mantenimiento para esta semana mantenimiento de una horita han cambiado alguna que otra cosa la verdad está interesante bueno básicamente una horita empezamos ya con actualización del sistema porque se han dado cuenta de que había una cagada bastante importante bien primero de todo cuando vayáis a darle pociones a un personaje ahora podréis darle pociones de 99 en 99 en vez de 30 en 30 porque digo esto no sé si habréis visto el vídeo del meliodas los vain el vídeo que creo que se llama meliodas los vain entre corchetes lr ese vídeo en ese vídeo subo al meliodas de nivel 1 al nivel 100 fijaos cuántas veces le doy pociones de las tochas de 30 en 30 creo creo si no recuerdo mal que gasta unas 300 pociones de la máxima rareza para subir al meliodas los vain lr al máximo nivel porque quiero decir esto porque antes les daban las pociones de 30 en 30 es decir le daba más 30 10 veces al botón de 30 para poder subir al meliodas no ahora pues sólo le podrás dar le tendrás que dar pues tres veces no en vez de 10 básicamente lo han hecho esto porque ningún personaje en este juego gasta más de 30 pociones de golpe ni aún con él a no ser que les des pociones de estas de 3 estrellas o de 4 estrellas vale pero si tienes pociones de las más tochas un personaje de nivel 1 a nivel 100 haciéndole lo del cap de ahora del del awaken un personaje de nivel 1 a nivel 100 quizás te gasta 30 40 50 pociones de las tochas no 300 como el meliodas lr no básicamente han hecho esta mejora de calidad de vida pensando simple y llanamente en el meliodas los vain lo han hecho para cambiar esto porque un personaje normal aunque sea del 1 al 100 no gasta 300 pociones de las tochas gastar los esos 50 60 no sé cuántas exactamente pero no 300 bien nuevos eventos primero de todo misión citas mis ejercitas letras que van por este vale nada están las podéis completar el mismo día o sea el mismo día que aparezcan las misiones no son no se desbloquean día a día en principio estas están disponibles todas a la vez y bueno son las son visiones de estas que te dan materiales vale tampoco es que haya demasiado que opinar al respecto pero sí que hay cositas interesantes como por ejemplo el último step que te da hay materiales para mejorar skins que la verdad se agradece bastante no sobre todo teniendo en cuenta que estaba el van hay gente que las que ha subido al los veino para tener el lr en un futuro porque era una unidad que tenía muerta en la box la tendría que subir las esquinas las 15 citas entonces bueno está bastante bastante bien el tema de que de que eso de que podemos ahora obtener algún que otro material no y para los steps no seguirán dando tickets vale esto es bastante bueno en este 1 3 5 y 7 nos darán 20 tickets que son pues esos son las dos tiradillas al banner por lo tanto total de 80 tiradillas a lo que es al banano perdón al al evento este del del job lo cual está bien no en esa es a eso de darle a las a las tiradillas vale cambian el puerto solgres otra vez ahora a darte en coprecitos ssr sin más a vale estaba pensando norma de pvp no por favor no me pvp normal no por favor no es no es ni semana de festival no es ni semana de pvp lo que han hecho es porque esto no lo entiendo porque esto lo entiendo lo del 50 por ciento de puntos esto lo entiendo para las semanas estas donde el donde hay esto del top 100 del pvp normal no queda diamanticos porque metes esto fuera de esta semana o sea no tienen ningún tipo de sentido esto es para el festival normal de pvp normal porque me das un 50 por ciento más de puntos si es completamente irrelevante el ranking en el pvp normal o sea no no lo no lo entiendo ah pero pone pone que también para para élite vale para élite sí porque creo que estamos en semana de de esto de puntos así que vale si es para élite vale y luego está el tema de las de las semanas estas que son dos semanas donde pues nos van a dar por ganar pvp es por ganar 15 veces el pvp pues nos van a dar materiales de estos no sin más que dos diamanticos vale battle event con dos diamantes fin y semana de competición de la guil semana de guild wars nos toca esta semana vales a partir de este mismo domingo pues tendremos la semana de de clasificación no semana más la semana de ranking este mismo domingo empieza luego la semana de selección por la semana siguiente y luego el tema de las de las guild wars no de hecho para deciros el domingo pasado acabamos la guil war la semana pasada yo pensaba que iba a ser las el domingo de la semana que viene empezar la el tema de la clasificación pero no es este este mismo domingo así que bueno es lo que hay vale pues no hay nada más que añadir a esto voy a ver si en el foro hay alguna que otra cosa más nada 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 ahí esto es lo que quería ver un momento quería ver esto de aquí que cuando cuando es esto es el esto es una van a hacer una competición vale que no sé si es que no pone la fecha por aquí van a hacer una competición de la gente más vale vale la gente que está entre en el top 100 de los mejores jugadores del juego entre los que está karmic y por ejemplo está así es vale para que os hagáis una idea de que estos dos pues son son hispanos que están aquí en el en el top 100 a karmic seguramente lo conoceréis más porque es está en es el creo que es el jugador que más cc tiene el más vale de todos y luego está así es por aquí que es el jefe no el líder de ahí de la ril donde estoy pero no pone la fecha yo creo creo que era la semana que viene quizás pero no pone aquí nada a que han metido aquí uno más vale pues se ve que lo han retrasado o algo creo que era pues eso la semana esta semana creo que era me dijo o me dijo así el rollo rollo en san juan o algo así me dijo no es aquí no sé qué o creo que la semana que viene pero bueno que sepáis que hay un torneo de los top 100 que sería interesante verlo así ya me ha comentado que sí que sí lo lo retransmito no lo grabo así que puede estar interesante no ves esas peleas con con los más cuales de lo que es el juego a ver qué tal supongo que irán todos con el mismo equipo no que sería un equipo de demonios o un equipo con el los 20 o alguna movida de estas porque bueno es así no el equipo con más cc y tal pero bueno puede ser interesante que alguno se le ocurra alguna que otra cosa rara o ver cómo juegan no al pvp así que nada más por aquí dejaríamos el mantenimiento el mantenimiento cortito veremos esta semana que nos sorprende la versión japonesa y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y